Lo que podamos entender es el proceso del azúcar, que tanto daño hace, y por ende se producen los aves, ¿verdad? Ok, lo que les estaba explicando del páncreas, que se rega, ¿qué es la hormona? ¿Qué? Insulina. Ok, esta es una vena, estos son azúcares, esto es células de sangre, ¿verdad? Cuando el azúcar llega aquí a la sangre, el páncreas, ¿qué hace? Saca insulina. ¿Para qué? Para atacar, para diseminar a esta molécula de qué? De azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que el azúcar prácticamente se vuelve nada. Aquí podemos ver el hígado, a dónde va el azúcar, a los músculos y a dónde va al cerebro. ¿Por qué? Todo cerebro funciona con algo de azúcar. Los músculos necesitan de azúcar, ¿para qué? Para quemar energía, para quemar energía, producida ¿por qué? Por esa azúcar, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo esta parte? Esto es importantísimo. Aparentemente no sirve, pero realmente es muy importante uno saber por qué para quemar. Bien, acá tenemos el cuerpo de una persona sana y esta es una persona diabética. Lastimosamente esta es una mujer y este es un hombre, pero igual somos seres humanos todos. Aquí está lo que la persona come, va al estómago, pasa al intestino, va al hígado y del hígado a dónde va? A la sangre. Toda persona, cuando come diabética o no diabética, instantáneamente el azúcar sube. Toda persona, no hay nadie que se escape, hasta los bebés les pasa eso. Ok, pero ¿qué va a pasar con una persona sana que no es diabética? Cuando se le sube el azúcar, ¿qué va a pasar? Sale del páncreas y la insulina, ataca ese azúcar, la disuelve y la persona sigue normalmente, ¿verdad? Ahora, hay poquísima azúcar, ¿en dónde? Hay más sangre, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay sustancias, a ver, ¿cómo es? De azúcar en la orina. Esta es una persona diabética, disparar del azúcar aquí, el páncreas está prácticamente seco, ya es diabético. Hay muchas azúcares en la sangre y cuando orinan, tiene azúcar en la orina. Por eso dice, tiene glucooria, o sea, azúcar en la orina, ¿verdad? Este es más o menos cómo se produce en una persona diabética y en una no diabética, los problemas estos de los ajes. Bien, aquí podemos ver, esta prácticamente es una vena con la sangre y un poquito de azúcar, eso está bien, pero acá hay un exceso. Esto pasa en los diabéticos. ¿Y por qué están diabéticos? Pues como ya les expliqué más antes, ¿verdad? El páncreas pues se ha quedado exhausto, ¿de qué? De insulina, entonces, todo el azúcar que hay en la sangre. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso de los factores de riesgo? Grasa en la sangre. Y aquí podemos ver cómo ellos se apegan en la pared de las arterias, las van tapando prácticamente hasta dejarlas muy angostitas. ¿Y qué es lo que se produce? Alta presión de la sangre. ¿Ves? Estos triglicéridos, estos colesterol, esto es sano. Si podemos ver la forma, cómo se han adherido y acá no. Este es el segundo factor de riesgo. ¿Cuál es el punto y cuál es el malo? Este es el malo. Aquí lo podemos ver adherido aquí. ¿Ves? Este es el mejor, el bueno. Está la grasa casi disuelta. Y esa grasa va a tapar las arterias que cubren el corazón, ¿verdad? Hasta este punto. Parece mentira, pero eso ocurre. El señor que estaba ahí, que le hicieron los... ¿Le pusieron bypass? No, no. Solamente tienen las arterias tapadas porque le hicieron una... Obstens. Una flaca, no sé. Bueno, ahí tenía las dos arterias tapadas totalmente. Bueno, pero entonces ahí se llama bypass lo que ellos le hacen porque para abrir esta parte de aquí, ¿verdad? Ellos le introducen como unos alabrecitos bien decaditos. No, no, no. No le hicieron el cateterismo para la... ¿No? No. No, gracias a Dios, este, con el no me ha mejorado totalmente. Ok. Esto en el resultado total de esto de aquí realmente son los ajés. ¿Ve? Entonces, si una persona le da un infarto, casi siempre son acá afuera del corazón, se ponen así las penas. Y esto, lamentablemente, es una dolorosa verdad, esto de aquí. Gracias. Gracias. Gracias.